Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana, 9 minutos. Iniciamos el diálogo con el Pastor Nelson Zavala Bellán, candidato a la presidencia por el partido roldosista ecuatoriano pre-lista 10. Vamos a conversar sobre su plan de gobierno. Bueno, buenos días, Pastor Néstor Zavala, bienvenido a Nelson Zavala, bienvenido a Radio Forever. Muchas gracias, y qué bueno lo de la aclaración de Nelson a Néstor, porque hablábamos hace un momento tras micrófono sobre un Twitter que llegaba donde se decía que el Pastor Nelson Zavala está utilizando títulos que no tiene, se referían es a Néstor Pastor, ¿verdad? No a Nelson el Pastor. Eso es importante aclararlo, sí, sí. Sí, parece que alguien envió ese tuit y de alguna forma... Exactamente. No creo que haya sido de manera maliciosa, sino una equivocación. Bien, en la introducción de su plan de gobierno, que lo he leído, presentado al Consejo Nacional Electoral, al CNE, se manifiesta que los viejos problemas de la sociedad ecuatoriana que tanto daño han causado a la mayoría de la población no han podido ser superados hasta la presente fecha. Cierro comillas. Pastor Nelson Zavala, ¿cuáles son esos viejos problemas y por qué, según su plan, no han sido superados? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Mire, yo hago un análisis de los últimos seis años del nuevo gobierno, digamos, porque el nuevo gobierno se mostró como un ejemplo a seguir, pero vemos que se ha convertido en lo mismo que criticaron. Entonces, si un gobierno que tanto dijo que iba a cambiar, que iba a revolucionar, que adiós la partidocracia, que ni sé cuánto los pelucones, bueno, que fuera la corrupción, hoy es más corrupto que todos los gobiernos juntos, entonces vemos que los problemas de siempre continúan. Y esto, ¿qué significa? Que hay un cáncer político, un cáncer que hay que extirpar y que está destruyendo el buen concepto de política que es hacer un ordenamiento social en la ciudadanía. Al no haber un ordenamiento, sino una corrupción social, porque nos están generando corrupción, están haciendo esta nueva sociedad, una nueva cultura, fundamentada en un hecho, en aquel que dicen, bueno, estos roban, pero por lo menos hacen. Esa nueva moral que quieren poner en práctica está destruyendo al país. Porque, claro, hacen una carretera, pero roban. Y la gente dice, pero la hicieron. No, no se trata de eso. Yo creo que deben de hacerla sin robar un solo centavo. Si empiezan a vulnerar nuestros principios y valores, estamos perdidos. Y eso ha sido el problema de toda la vida, solo que esta vez, de alguna manera, este gobierno lo está legalizando y haciéndole a la gente entender que eso es así. Y yo le digo al Ecuador, no es así. Yo prefiero caminar en una calle del odio dignamente y con principios y valores a transitar en una carretera que fue hecha con sobreprecios y negociados. Pastor Nelson Zavala, en este tema siempre va a ser recurrente la repregunta. Cuando hablamos de valores, y usted en su discurso ha planteado que nos hace falta valores cristianos, cuando hablamos de valores, sin embargo, en la política, lastimosamente, se da como algo normal, natural, un poco, por una parte, las pugnas, por otra parte, las discriminaciones también. Es decir, un conflicto permanente entre las ideas, a veces bien llevada, o sea, elevado el debate, pero a veces también, lastimosamente, cayendo en un debate no de altura. En este sentido, ¿cómo conjugar en una política, la política ecuatoriana, elecciones 2013, los valores? Yo pienso que la vida de un ser humano debe de inspirar, y de hecho inspira. Usted puede inspirar violencia o usted puede inspirar paz. Usted puede generar un ejemplo o usted puede generar un mal ejemplo. Yo he dicho que la política debería ser un apostolado. ¿Por qué? Porque el político tiene que dejar de ser lo que es y dejar de servirse de los demás para empezar a servir a los demás. Si el político es el gestor del futuro de la ciudadanía, del ordenamiento de la ciudad y de la sociedad, entonces tiene que dedicarse a servir. Pero lamentablemente la falta de principios, y no sólo cuando hablo de principios cristianos, porque esos son los principios universales. La honestidad es un principio que Dios nos ha dado, pero ese es un principio universal, pues. La honradez, la integridad, la verdad, la lealtad, la fidelidad, son principios universales, que en cualquier sociedad, cuando se vive y se aplica, esa sociedad se convierte en un ejemplo para el mundo. Nosotros somos uno de los países más corruptos del mundo porque tenemos un gobierno corrupto, un gobierno que respeta a todo, un gobierno que insulta, que ofende, que descalifica, que llama caretuco a la gente, que le mete apodos a todo el mundo. Entonces, cuando llega esa noticia al mundo, nos llaman inmorales, corruptos, gente que no es aprobada. Y claro, ¿quién quiere invertir en un país así? ¿Quién quiere traer su dinero aquí? Y nadie, pues, la gente decente no va a invertir aquí. Las naciones que tienen una visión de prosperidad, unida al bienestar. Por ejemplo, Finlandia. Finlandia no solo está interesada en que su gente tenga plata, sino en que su gente sea feliz. Y usted no es feliz solo teniendo derechos. Usted es feliz teniendo respeto. Y el respeto es un valor. Y por si se han olvidado los políticos, la política es una rama de la moral, no la moral es una rama de la política. Bien, vamos ahora a profundizar en este mismo tema de la introducción de su programa de gobierno presentado en el CNE, Pastor Nelson Zavala. Usted acá, en el diagnóstico, va anotando algunas razones por las cuales Ecuador está en esta crisis. Le decía, Pastor Zavala, que usted en su diagnóstico, en la introducción de su plan de trabajo, dice que la economía tiene bajos índices de crecimiento. El viejo ordenamiento del Estado ha sido también un factor negativo, entre otros factores. Los ajustes económicos que se van dando con el transcurrir el tiempo, ni la aplicación de planes de estabilización con diversos contenidos han dado resultados. ¿Qué es lo que se necesita entonces en el Ecuador para superar este tipo de situaciones y resolver comenzando con una crisis como la que vivimos, de acuerdo a su diagnóstico, en lo económico? Ya, yo pienso lo siguiente, Verá, y voy a insistir siempre en lo mismo. El primer recurso de la nación es el ser humano. Si el ser humano está corrompido y dañado, cualquier proyecto, por bueno que sea, y llegue a sus manos, ese hombre lo ensucia y lo daña. La parte económica debe ser tratada con honestidad. Yo vengo recogiendo el país, me falta todavía bastante y el tiempo no lo va a dar para recorrerlo todo. Pero le doy un ejemplo solo, los maiceros del país. Hablé con ellos en la provincia de Los Ríos, y hombres de cincuenta y pico de años lloraban cuando hablaban conmigo. Me decían, pastor, estoy quebrado. El Banco Nacional de Fomento me prestó el dinero. Sembré. Y justo cuando ya tengo mi cosecha y me iban a pagar a 16 dólares el saco, me pagan a 8. Y yo le digo, pero ¿por qué usted me da 8? Porque el gobierno acaba de importar de Argentina maíz. Y habían importado también de Canadá. Lo mismo los arroceros, de Venezuela y de otros países. ¿Por qué le hacen eso al agricultor? Eso es maldad, eso es perversidad. Eso es falta de ética, falta de amor, hasta falta de temor a Dios. Entonces ellos decían, ¿qué hacemos? Nos quiebran. Cojo los 8 dólares por saco, dependiendo de lo que hayan vendido. Llego a mi casa y tengo que escoger entre pagarle al Banco Nacional de Fomento o sostener mi familia. Me preguntaban, pastor, ¿usted qué hace? Yo tengo que escoger por mi familia. Correcto, ellos escogieron por su familia. Van de nuevo al banco a pedir otro préstamo para resolver el problema y como no pagaron el primero, ¿qué les dicen? Que ya no son sujetos de crédito. ¿Cómo está la agricultura y el agricultor? Quebrado. Así está el Ecuador de hoy, lleno de carreteras de asfalto y hormigón, pero el ser humano quebrado, moral y económicamente. Eso lo voy a cambiar ¿cómo? Le explico. Primero, vamos a condonar las deudas. Ya esto se ha hecho antes. ¿Por qué no hacerlo una vez más? No hemos quebrado por perdonar, más bien hemos sido gratificados. Segundo, volver a ponerlos como sujetos de créditos. Tercero, hacer un principio bíblico para el préstamo. Dice la palabra de Dios, cuando tu hermano te pida prestado, no le cobres intereses, porque él es tu hermano el que habita en la tierra contigo. No voy a cobrar intereses a los agricultores, sino que prestaré sin cobrar intereses, porque el Estado debe ser un ente facilitador, no un ente que coaccione o se convierte en un banco, como tanto critica el gobierno a la banca corrupta, como la llama, en el momento en que el agricultor tenga el dinero y no se hagan importaciones perversas como esta, este hombre va a prosperar. Pero unido a ese préstamo para la siembra de su producto, de su grano, vamos a dar un préstamo a la familia. Ese préstamo va a tener meses de gracia, porque un agricultor no le va a poder pagar hasta que no tenga la cosecha. Así que no lo vamos a tocar en el sentido del pago hasta que venga la cosecha y él pueda ir pagando. El préstamo a la familia está basado en acceso a salud, acceso a alimentación, acceso a educación y acceso a la vestimenta. Estas cuatro áreas que el agricultor no tiene. ¿Por qué? Porque cuando coge el préstamo de 10 mil dólares, resulta que se encontró con que el hijo necesita ropa, con que no hay salud tiene que gastar en medicina. Y de los 10 mil cogió 2 mil. Y luego cuando va a sembrar, siembra 8 mil. ¿Qué pasó? Le restó su ganancia y le restó la posibilidad de pagar su préstamo. Eso tiene que terminar. Y yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo los principios que Dios me ha dado y por 20 años los vivo y los quiero poner en práctica para mi prójimo, en este caso el agricultor. Tengo también el Programa Nacional de Desarrollo Social. Aquí hay algunas propuestas en materia de salud pública, alimentación, nutrición, bienestar social, seguridad social, etc. Pero, como hemos notado en su discurso, y viene aquí bien, creo, para introducir el tema religioso, así como usted comenta que sus planes de trabajo van en función de principios bíblicos, voy a leer lo que dice Franklin Klinger. Para el pastor le digo que Jesucristo no vino a hacer política, pues que no se jueguen con la palabra de nuestro Padre Celestial. En otras ocasiones, inclusive cuando leímos el manifiesto de la Iglesia Católica al inicio de la campaña electoral, también fuimos criticados porque se nos dice que cada quien debe dedicarse a lo que corresponde, el que predica la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, y los políticos a hacer política. Y hoy día, para complementar todo este cuestionamiento, Pastor Nelson Zavala, perdón, el CNE dice que no pone freno, dice el diario Hoy, CNE no pone freno a la homofobia en la campaña. He leído algunos boletines de prensa de los movimientos GLBTI que se quejan de su discurso y dicen temer que usted con la Biblia gobernaría como los islamistas lo hacen con el Corán. ¿Cuál es su respuesta? Lo primero para Franklin, indicarle algo, mi querido Franklin, con todo respeto y afecto, déjeme decirle que no es como usted lo dice. Jesucristo sí vino a ser política. La palabra política hay que estudiar el concepto. Significa ciudadano, ordenamiento de la ciudad. Y Cristo vino a ordenar la vida de los demás. La política debe de ser el enfoque real y verdadero del ordenamiento de una sociedad fundamentada en principios y valores que Dios quiere que tengamos. Si queremos que la gente se dedique a ser política y el otro a predicar la palabra, parece que usted no me ha escuchado. Yo solo predico los principios de Dios. Por lo tanto, yo he dicho, yo no soy político ni voy a cambiar. Esos principios, si a usted le avergüenzan que esté en todo el país, me da pena. Pero yo quiero que en mi país se gobierne con los principios de Dios. Porque toda la plenitud, la tierra y el cielo y todo lo que ha creado es de Dios. Lo otro que quiero tratar con el tema este de que el homofóbico y homofóbico están que le dan a lo mismo, ya no tiene correo argumento para tratar de darle al pastor Zavala. Ya lo he demostrado, pues yo lo he dicho por la palabra de Dios. Juan 3.17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Por qué no mencionan los diarios, los testimonios que yo he mostrado? Pastores que fueron transexuales. ¿Por qué los medios de comunicación les pido de favor y voy a mandarle la información? Tal vez la culpa es mía, que no se les ha enviado. Pero en Ecua Visa llevé al pastor Modesto. Modesto es un hombre que fue transexual. Y por el poder y el amor de Dios fue transformado. Hoy está casado, tiene cuatro hijos y es pastor de una de las iglesias más grandes de la Flor del Bastión. Esta gente ha transformado su vida. Homofóbico es aquel que sabiendo que se puede cambiar hace leyes para condenar a que el homosexual nunca cambie. Homofóbico es Correa, homofóbico son todos los asambleístas que votaron a favor de esa constitución que condenó al homosexual para que nunca pueda cambiar. Yo les quiero dar la libertad de poder cambiar. Y lo último, la libertad voluntaria, porque no las puedo obligar. A mí nadie me obligó para cambiar mi vida. Oraron por mí, me hablaron de la palabra con toda libertad y respeto y esa palabra que quedó sembrada dio su fruto en su tiempo. Con respecto a gobernar con la palabra y comparándome con el Islam o los musulmanes y el Corán. Con el respeto que se merece el Islam y los buenos islamitas, porque hay gente buena y no estos perversos terroristas que se ponen bombas y matan en el nombre de Alá. Y esto para los buenos islamitas son una vergüenza, porque Alá no es un asesino, pues, según el propio Corán. Se supone que Alá es un dios de misericordia y estos no tienen misericordia de nada. Así que vamos a marcar distancias y hablemos del Corán y de los buenos islamitas y los buenos musulmanes, no de los que avergüenzan esa religión. Yo no soy un hombre ni fanático, ni fundamentalista, ni legalista, como dicen. Soy un hombre centrado en el fundamento llamado Jesucristo y la palabra de Dios. Dígame usted, ¿cuál mandamiento le hace daño al hombre? Ninguno. Todos los mandamientos le hacen bien. No existe un solo mandamiento. Aún los ateos aman la palabra de Dios, aunque no conozcan a Dios, pues. Pregúntale a un ateo si le gustaría que le roben. ¿No robarás? Pregúntale a un ateo si le gustaría que a su hijo le falte el respeto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Le gustaría a un ateo que le cometen adulterio? No cometerás adulterio. ¿Le gustaría a un ateo que le maten a un familiar o a él mismo? No matarás. Todos los mandamientos los ateos le fascinan. Que no conozcan al Dios de los mandamientos. Eso no los exonera de creer en Dios. Pastor, usted viene enfatizando el tema valores dentro de su campaña y creo que es importante hacer una reflexión. ¿Cómo un pastor como usted, Nelson Zavala, que habla de valores, es aupado políticamente en esta candidatura presidencial por un partido que no necesariamente es dechado de valores, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con lo que pasó aquí en el país con su principal líder, quien ahora no analicemos a profundidad el tema legal que él tiene, pero que de alguna forma está con un problema eminentemente legal? Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer una comparación que la hice hace poco en un medio de comunicación. Si comparamos a Abdalá Bucarán Ortiz con el padre del señor Glass, el violador Glass, que está en España de vacaciones, con la protección del gobierno, lo de Glass está comprobado para la comprueba de ADN. Dejó embarazada a la niña, ya se sabe que ese niño es de él y que él violó a esta chica, menor de edad. Dígame usted si algún juicio de Abdalá ya está sentenciado, si está comprobado. Ninguno. Yo creo que si llego a ser presidente, lo que yo haría por Abdalá Bucarán es darle la garantía para que él venga a defenderse. Porque todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué el pre? Bueno, la palabra de Dios nos dice que de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar y para deshacer a lo que es. Y yo creo que si Dios es un Dios de amor y misericordia, en este caso, yo tengo una oportunidad valiosa. Me he encontrado con Dalo Bucarán, el hijo de Abdalá, un muchacho que hace cinco años su vida ha sido transformada por ese mismo poder y amor de Dios que vino a mi vida. Y que Dios está tratando con él hace cinco años como conmigo hace veinte. Y cada joven que vemos en el grupo de trabajo, me gustaría que ustedes tengan un acercamiento, se van a dar cuenta que hay un perfil diferente. Los viejos políticos, inclusive, Dalo lo ha dicho, que le hicieron daño al pre, gente que no le hizo bien, ya no existen, ya no están. Dalo mismo los ha sacado de ahí. Y el padre le ha dicho, hijo, tú eres el director nacional, yo lo respeto. Entonces, si Dalo Bucarán quiere hacer un cambio y está sacando a esa gente que le hizo daño al partido, entonces el Ecuador tiene que comprender que el pre de ahora es un pre diferente, es un nuevo tiempo, es una nueva era. De llegar al poder, el pastor Nelson Zavala con la voluntad del pueblo ecuatoriano, ¿cómo va a gobernar en un estado eminentemente laico con una mayoría religiosa católica, fundamentalmente, que no está ceñida a la práctica evangélica como usted lo profesa? Mire, el católico y el evangélico tenemos algo en común. Dos grandes mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice el catolicismo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Bajo esos dos principios ahí se resume toda la ley. Una nación temerosa de Dios y que ame al prójimo es una nación de fe, de amor y esperanza. No creo que tengamos ningún problema. De hecho, he recibido llamadas no solo de todos mis hermanos evangélicos que estoy profundamente agradecido porque ese voto nos puede llevar a la presidencia de la república, pero también he recibido llamadas de grupo pro vida, de gente católica que me ha dicho, Pastor, cuando usted habla y defiende los principios de Dios, nos sentimos representados. Esto es maravilloso. Ver que hay una unidad que se forma por los principios que Dios nos ha enseñado y que hemos dejado la división dogmática para entrar en la lucha unidos por esos principios eternos que son los que engrandecen a la nación. Pastor Zavala, y siempre lamentando el tiempo, como se nos hace de corto, con tantos y tantos conceptos, fundamentos políticos, fundamentos religiosos, que necesitaríamos mucho más tiempo para poder dialogar. Y para concluir, he leído íntegramente su plan, su programa de gobierno, y efectivamente aquí usted no combina necesariamente con los principios cristianos la propuesta política, pero de acuerdo a esta conversación intuimos y dejamos o entrevemos también que usted toda acción la va a hacer en base a los valores de la religión. Reconociendo que la política no es política si no es ética, si no es moral, inclusive así lo dejaron los grandes pensadores en Grecia. Tenemos que preguntarle para concluir, ¿qué perspectiva tiene usted en la campaña electoral? ¿Ha habido la reacción? ¿Las personas están escuchando su mensaje? ¿Se están sumando a su candidatura? ¿Qué esperanza tiene, obviamente, de calificar para la segunda vuelta y ganar la presidencia? Mire, si este gobierno decide arrepentirse de su maldad y no hace fraude, mis posibilidades son bastantes. Me daría mucha pena que todo lo que he visto en el Ecuador, de cómo la gente se acerca, me abraza, me bendice, católicos, evangélicos, hasta un ateo se me acercó y me dijo, vea, señor, yo no creo en Dios, pero yo creo en los principios que usted predica. Yo con respeto lo escuché y me dice, yo voy a votar por usted. Porque la gente se da cuenta de que ya esto tiene que terminar, pues. Necesitamos un gobernante que dé paz y que bendiga a la nación, no que nos maldiga todos los sábados con una interminable e insufrible cadena, pues. Eso tiene que terminar. Yo creo que la esperanza está en que Dios nos ayude a que no haya fraude, porque lo que he visto en la gente es que quieren al Pastor Zavala. Si ya han gobernado coroneles, ingenieros, economistas, doctores, por amor a Dios y han fallado, permítanle a un hombre que tiene temor a Dios y amor al prójimo gobernar con fundamentos y principios no religiosos, porque siempre se ve religión, religión suena tan terrible la palabra religión. Yo quiero que tomen en cuenta que son los principios eternos de Dios. La idea de no matarás no se le ocurrió al hombre, se le ocurrió a Dios. Los mandamientos no son ideas del hombre, son ideas de Dios. Lo que pasa es que el hombre astutamente ha tomado los mandamientos que le convienen y los que no, los ha quitado. Yo quiero traer todos los mandamientos a escena para que vivamos en una sociedad de fe, de amor, de paz y esperanza. Sí, los católicos también, Pastor Nelson Zavala, estamos ratificados. No puede uno ser católico creyendo en una parte y en otra parte no. Ah, caramba, porque el aborto ya es una realidad, hay que aceptarla. Hay una religión y tiene con todos los dogmas y deben ser así aceptados. Pero yo le he preguntado esto porque hay una reacción, seguramente, y usted la está palpando en sus recorridos. Sí, sí. Y en función de esa reacción usted habrá hecho la proyección. Sí, y una reacción muy distinta a las encuestas que dicen que el Pastor Zavala no tiene ni el 1%. Una empresa llamada Perfiles y Opinión mostró su perfil y su opinión porque el perfil y la opinión del pueblo es otro. Yo he visto una reacción positiva, provincias enteras volcadas a mi candidatura, no sólo mis hermanos en Cristo, el pueblo cristiano evangélico, del cual estoy agradecido y sé que ellos van a estar ahí porque un cristiano vota por otro. ¿Cómo usted resumiría, así en pocas palabras, para que quede como un mensaje final dentro de su campaña política, el tema de que Ecuador está en crisis según su diagnóstico por falta de valores? Yo pienso que la mayor crisis es esa. El estado de emergencia es un estado de emergencia moral. Es el primero que debemos determinar. Si Ecuador está lleno de sicarios, narcotraficantes, lavadores de dinero, delincuencia, violencia, corrupción, y esto con el visto bueno del gobierno, dígame usted si estoy equivocado o no. Aquí se declara, se decretó estado de emergencia para dar contratos a dedos. Yo en cambio, con mi dedo, voy a señalar y he señalado a los que han decretado emergencia para robar. Y vamos a decretar emergencia moral para que esto cambie. Y como lo he dicho antes, si ecuatorianos, ustedes confían primero en Dios y luego en mi persona, yo les garantizo que Correa no sale de este país. Tengan fe, este no va ni a la segunda vuelta, lo sacamos en la primera y lo metemos preso a él y a todos sus compinches y secuaces que se han llevado en peso el país. Vamos a investigar hasta la saciedad. No es posible que ahora el hombre del maletín se llame el hombre de los códigos. Ahora usted le pete en un código y dice ya está el dinero en Suiza, ya está, ¿cuántos, tantos millones? No es posible que los negocios, y esto quiero toparlo rápidamente, de Movistar y Claro, primero el presidente dice no, les voy a dar la concesión. Y llegaron los equipos negociadores, se encerraron en un cuarto en carón de LED y a las cuatro horas sí les dimos la concesión. Si Dios me concede este gobierno, la prensa estará presente cuando venga algún tipo de renovación y concesión. Y en vivo y en directo se va a retransmitir esa negociación y todo el Ecuador verá lo que está el presidente o sus ministros haciendo, no a puerta cerrada para recibir el dinero o pedir la coima por debajo de la mesa. Con transparencia y con honestidad es como yo quiero gobernar y con mi fe y mi corazón en Dios. Como siempre decimos al concluir las entrevistas con los presidenciables, con candidatos asambleístas, es el oyente el que tomará nota y finalmente decidirá. Hemos conversado con el pastor Nelson Zavala Bellán, candidato a la presidencia por el partido rolosista ecuatoriano pre-lista 10. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Usted es católico, creo. Sí, así es. ¿Se da cuenta cómo hemos podido dialogar en respeto y hemos coincidido en tantos principios? Son los mismos principios. De alguna manera lo que preguntaba Orlando va a ir hacia allá para cuestionarle y escuchar su pensamiento. Tenemos la misma Biblia. Es obvio que un día Lutero dijo en esto no creo, en esto no creo y se separó. Hubo luego el tema de los anglicanos y otras iglesias más. ¿Qué algún momento puede ser que volvamos a conversar? Tal vez tocará en el amor de Cristo sentarnos una vez más y en ese amor unificado. Desde el Concilio Vaticano II los católicos estamos invitando a los hermanos así los llamamos. Es importante que el mundo entero entienda que hay una sola palabra un solo Dios Padre Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que es un tiempo maravilloso una oportunidad que Dios nos está dando porque si en verdad luchamos por esos principios como usted sabiamente lo ha dicho y esta nación es cristiana en el 90% entonces este hombre cristiano el pastor Nelson Zavala debería de ganar con el 90% de los votos. Vamos al corte comercial y volvemos con ya tenemos aquí nuestro candidato el abogado Francisco Jiménez ex gobernador del Guayas hoy buscando la elección como asambleísta.